Hoy vamos a empezar con un tema que está muy de actualidad en estos días de fútbol que es el tema de las colisiones Las colisiones representan un problema particularmente interesante en la física ¿Por qué? Porque si uno trata de estudiar una colisión de la forma estándar que hemos venido hasta ahora y digo, bueno, tengo un objeto que colisiona la pelota de fútbol, el balón de fútbol colisiona con el pie del futbolista Entonces yo digo, bueno, si yo sé las fuerzas que actúan puedo predecir el movimiento de la pelota de fútbol Lo cual es cierto Aquí tenemos que tener un poquito cuidado porque nosotros hasta ahora hemos estudiado solamente las masas puntuales ¿Verdad? El centro de masa, vamos a decirlo así Una pelota de fútbol no es una masa puntual Al no ser una masa puntual tiene otros efectos ¿Qué es cuál? Que puede rotar, por ejemplo, ¿verdad? Y ustedes saben que hay muchísimos efectos que hacen los jugadores con la rotación de la pelota de fútbol Nosotros por ahora solo vamos a estudiar estamos estudiando el movimiento del centro de masa Ahora fíjense que fácil suena, ¿verdad? Yo estudio la... el pie del... ¿Dónde le da la pelota, etcétera? Ah, pero cuidado ¿Cómo estudio yo esa fuerza? Yo sé cómo es la fuerza de gravedad sé cómo es la fuerza de roce más o menos, tengo una idea, ¿verdad? Tengo relación de cómo es la normal cómo es una tensión Oye, pero la fuerza con que le da el patee a un jugador depende del jugador, ¿verdad? Depende de qué punto la patee porque la pelota no es puntual depende si la patee aquí en la mitad, etcétera O sea, el problema es complicadísimo porque yo no sé cómo es la fuerza que actúa ¿Ok? Entonces, en las colisiones ¿Qué define lo que es una colisión? Una colisión está asociada a fuerzas que actúan en intervalos de tiempo muy cortos O sea, cuando uno habla de colisión se refiere a fuerzas que actúan en intervalos de tiempo pueden ser muy grandes pero actúan en intervalos de tiempo ¿Ok? Entonces, de nuevo igual que las clases pasadas habíamos hablado que cuando tengo fuerzas que varían con la distancia, ¿verdad? Es útil utilizar los conceptos de fuerza porque la forma estándar calcular la aceleración integrar y todo eso a pesar de que es correcta no me sirve porque no sé las dependencias del tiempo ¿Verdad? Aquí tengo un problema extremadamente complicado Realmente Imagínense dos partículas que chocan Las fuerzas que ocurren ahí son enormes y son de naturaleza muy variada ¿Verdad? Hay fuerzas elásticas porque se deforman Calcular esa fuerza es bien complicado Ahora, en física siempre ¿Verdad? Uno lo que quiere es predecir el movimiento Dos partículas chocan yo quiero saber qué pasa ¿Verdad? Se le da al balón con pie yo quiero saber qué va a hacer la pelota Entonces, vamos a ver si nosotros podemos darle de alguna manera astutamente ver si podemos obtener alguna información acerca de ese proceso tan complicado sin necesidad de estudiar todas las fuerzas ¿Ok? Entonces, ejemplos típicos de colisiones ¿Verdad? Es un bate que golpea la pelota la más de moda jugador que le da una patada a un balón etcétera, etcétera Son problemas que analizarlos desde el punto de vista dinámico son muy complicados porque yo necesito saber la fuerza si yo sé la fuerza bueno, puedo saber el movimiento pero la misma fuerza que hay en un momento de ese estilo o puede ser un proceso inverso por ejemplo una granada que explota eso también se puede considerar como una colisión entre comillas quizás ser una colisión a la inversa pero son problemas en que calcular la fuerza es bien, bien complicado pero vamos a ver de nuevo igual que en los momentos en el caso de cuando yo tenía fuerzas que dependen de la distancia yo decía bueno, el movimiento puede ser muy complicado pero si yo logro averiguar algo que se conserva ¿verdad? y yo había visto oye, si las fuerzas aunque sean variables tienen la propiedad de ser conservativas ¿qué pasa? que la energía total se conserva entonces puede ser muy complicado el movimiento pero yo sé que la energía total aquí era igual a la energía total aquí y eso me ayudó ¿verdad? me pregunto en una colisión muy complicada ¿habrá algo que se conserva? ¿habrá algo que yo puedo decir no importa lo complicado se mantiene y me ayuda? vamos a ver que si lo hay pero antes de eso vamos a definir dos cantidades nuevas ¿ok? una cantidad que yo se la mencioné muy brevemente al principio que se llama el momentum yo se las definí en algún momento cuando hablamos de la L de Newton quizás ahora se resume el momentum de una partícula de masa M o sea, si tengo una partícula de masa M y velocidad V su momentum se define en ese instante por supuesto en el instante en que tiene velocidad V en otro instante tiene una velocidad distinta el momentum será distinto la letra que se usa generalmente para el momentum es la P porque no sé físicos hacemos cosas raras en otras palabras uno dice sí porque viene del inglés pero porque se usa P no sé pero bueno se usa P en general y es la masa de la partícula es el producto de la masa por la velocidad de la partícula ok es un vector ¿por qué? porque tiene la dirección y sentido de la velocidad es un vector que unidades tiene el momentum tendrá unidades de masa por unidades de velocidad que son unidades de longitud sobre tiempo ok unidades de masa unidades de longitud sobre tiempo no tiene un nombre especial esto serían por ejemplo en MKS sería o en unidades sistema de unidades internacional sería kilogramos por metro sobre segundo ok este concepto de momentum creo que ya lo habíamos hablado yo se los había definido cuando nosotros hablábamos la ley de Newton uno conoce la ley de Newton como la segunda ley de Newton ok la ley de Newton uno decía la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual al producto de su masa por su aceleración ¿se acuerdan? es decir que la fuerza neta era la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo esa era la ley de Newton la fuerza neta que actúa sobre la partícula es masa por aceleración pero se acuerdan que yo cuando lo hacía siempre les decía una coletilla que era cual si ustedes ven sus notas y las tomaron bien ok y yo tengo pruebas de que lo dije porque está grabado yo siempre insistía y que probablemente ustedes no me pararon mucho en que si la masa era constante o sea si la masa es constante entonces fuerza es igual a masa por aceleración ok y eso es cierto eso solo si que son casi todos los casos que hemos hecho hasta ahora si la masa es constante la fuerza lo que hace es cambiar la velocidad de la partícula pero también les dije que no en todos los problemas la masa es constante hay obviamente hay casos en que por ejemplo chocan dos partículas y una de ellas se despedaza verdad o una partícula explota y se despedaza es un caso de la física o un sistema que se va digamos que un saco de arena que tiene un agujerito y la arena va saliendo si yo golpeo el saco verdad no solamente estoy cambiando la velocidad pero su masa también está cambiando entonces en general y si ven sus notas se pueden estar ahí en general la segunda ley de Newton se enuncia como que la fuerza neta que actúa sobre la partícula es igual al cambio de momentum de esa partícula ok esa es la forma general de la segunda ley de Newton que dice que la fuerza neta que actúa sobre la partícula es igual al cambio de su momentum y el momentum es ok entonces en general la fuerza neta es la derivada de m con respecto de t por la velocidad más m por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo si m es constante verdad tengo el término estándar de que fuerza esa es masa por aceleración pero la forma más general es que permite que el sistema pueda cambiar su masa ok entonces definimos esta cantidad que se llama momentum ok entonces tengo momentum de una partícula de una partícula es un vector que se define como el producto de su masa por la velocidad voy a definir otra cantidad que se llama el impulso el impulso se refiere si yo tengo una fuerza que actúa en un cierto intervalo de tiempo el impulso por ejemplo entre T1 y T2 ok si yo tengo una fuerza que actúa sobre algún objeto en un cierto intervalo de tiempo entre T1 y T2 en ese intervalo la fuerza ejerce un impulso se define como la integral de la fuerza por DT entre ese intervalo T1 y T2 ok es decir sumo la fuerza respecto a ese intervalo de tiempo el impulso es un vector porque vean que esto es un vector ¿de acuerdo? no es F por delta T porque la fuerza puede ser variable entonces el impulso es una cantidad vectorial ok ¿qué unidades tiene el impulso? bueno el impulso tiene unidades de fuerza por distancia ¿no? unidades de fuerza por unidades de longitud perdón de tiempo unidades de fuerza son unidades de masa por aceleración ¿verdad? sería M L entre tiempo al cuadrado por tiempo o sea que el impulso tiene unidades de M L sobre T o sea las unidades del impulso son iguales a las unidades del momentum ¿ok? entonces yo lo que he definido son dos cantidades físicas momentum de una partícula es igual a su masa por su velocidad es un vector e impulso que ejerce una fuerza en un intervalo de tiempo es la integral entre T1 y T2 de F por dt ¿de acuerdo? son dos cantidades físicas que he definido ¿por qué he definido esas cantidades? ¿qué tiene que ver esto con el tema de colisiones? bueno vamos a verlo ahora ¿verdad? vamos a suponer que tengo un sistema aislado de partículas entonces ahora vamos a ver la relación que hay entre impulso y momentum y por qué eso es importante cuando uno habla de colisiones ¿ok? supongamos que tengo un sistema aislado de partículas ¿qué quiere decir un sistema aislado? ya lo sabemos no hay fuerzas externas ¿verdad? las únicas fuerzas que son debidas entre ellas ¿ok? tengo un sistema aislado de partículas así no hay fuerzas externas vamos a calcular vamos a calcular el momentum total del sistema de partículas ¿ok? el momentum total del sistema será la suma de los momentum de los momentos de vida de vida cada una de las partículas ¿verdad? es un vector se suma supongamos que hay n partículas sistema aislado de n partículas tengo un sistema aislado de n partículas ¿cuál es el momentum total del sistema? es la suma de los momentum de cada una de las partículas ¿cierto? ahora vamos a calcular vamos a calcular cómo varía ese momentum en el tiempo ¿de acuerdo? vamos a calcular la derivada del momentum un total del sistema con respecto al tiempo ¿ok? yo diría bueno sería la derivada de P1 más la derivada de P2 ¿estamos de acuerdo? la derivada de esa cantidad que se llama momentum total es la suma de las derivadas los momentum de cada una de las partículas ¿están de acuerdo? ¿sí verdad? ¿cuánto vale la derivada del momentum de una partícula y con respecto al tiempo ¿a qué es igual eso? ¿a qué será igual? a la fuerza a la fuerza neta que actúa sobre la partícula fuerza neta ¿de acuerdo? entonces esto es igual a F sub i por definición yo acabo de definir que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la derivada del momento entonces esta es la fuerza neta que actúa sobre la partícula en otras palabras que la derivada del momentum ah bueno aquí la tienen ¿no? fuerza neta es igual a la derivada del momentum con respecto al tiempo entonces yo tengo que la derivada del momentum total del sistema con respecto al tiempo es la suma de las fuerzas netas que actúan sobre cada una de las partículas ¿cierto? ¿si? ahora F sub i yo dije es la fuerza neta que actúa sobre la partícula i ¿debida qué es esa fuerza neta? ¿por qué hay una fuerza neta sobre la partícula i? porque ella interactúa ¿verdad? con las n menos una partículas restantes ¿cierto? el sistema está aislado pero cada partícula siente fuerza ¿por qué? porque interactúan con las otras entonces F sub i es debida a la interacción de las restantes ¿cuántas partículas quedan? bueno son n ¿verdad? menos 1 ¿cierto? o sea la fuerza que siente la i es debida a la interacción de todas las otras partículas entonces ¿qué pasa con F1 más F2 más F sub n la suma de esto ¿cuánto debe valer? cero que ese es el problema del examen anterior la suma de las fuerzas es cero en el examen anterior la suma de las aceleraciones era cero la pregunta del examen porque todas las masas eran iguales claro era m por a1 más m por a2 entonces la suma es igual a cero porque acción y reacción ¿verdad? fíjense imagínense si tengo dos partículas nada más supongamos solo tengo dos partículas aisladas ¿cuál es el momentum de ese sistema de dos partículas aisladas? el momentum de la partícula 1 más el momentum de la partícula 2 ¿cierto? ¿de acuerdo? el momentum de la partícula 1 entonces la derivada del momentum con respecto de t es la derivada de p1 que es la fuerza que siente la partícula 1 más la derivada de p2 ¿cierto? pero ¿quién es f1? es la fuerza que siente ¿debida a quién? ¿cierto? f1 es la fuerza que siente la 1 debido a la 2 ¿y quién es f2? es la fuerza que siente la partícula 2 debido a la 1 esta es la fuerza que siente la 2 debida a la 1 ¿cómo son esas fuerzas? igual magnitud y sentidos opuestos por acción y reacción la fuerza que siente la partícula 1 sobre la 2 o la fuerza que ejerce la 1 sobre la 2 es igual a menos la que ejerce la 1 sobre la 2 acción y reacción ¿verdad? si esta es la partícula 1 ella siente f1 la partícula 1 la partícula 2 siente debido a ella una fuerza que es f2 pero f1 es igual a menos f2 acción y reacción la fuerza neta es 0 es lo mismo que pasa aquí pero extendido a muchas partículas ¿verdad? porque la fuerza que siente la partícula y es la que siente la y debido a la 1 más la y debido a la 2 más la y bla bla ¿verdad? pero cuando yo voy a ver habrá una la 2 se sentirá la 2 debido a la y etcétera todas las fuerzas internas se cancelan ¿de acuerdo? o sea porque la suma de la fuerza es igual a la fuerza neta sobre el sistema pero la fuerza neta sobre el sistema es 0 porque el sistema está aislado no hay fuerzas externas ok entonces acabo de descubrir algo muy importante que la derivada del momento un total de un sistema aislado vale 0 ¿cierto? pero eso es muy interesante porque si de P a de T vale 0 ¿qué es lo que estoy diciendo? que P es constante ¿no? acabo de mostrar igual a 0 para un sistema aislado si de P a de T es 0 eso implica que P el vector P es constante ¿ok? ah pero eso es importantísimo cuando yo encuentro algo que son constantes entonces yo voy a escribir aquí el momento un total de un sistema aislado es constante y eso es un teorema fundamental ¿ok? ese es un teorema fundamental en física quiere decir si yo tengo un sistema aislado las velocidades de las partículas no son constantes están aceleradas etcétera pero hay una cantidad que se llama momentum total que es constante vamos a ver que eso es extremadamente útil para problemas de colisiones ¿por qué? porque cuando yo tengo un sistema aislado yo puedo tener un sistema súper complicado un sistema aislado puede ser un sistema de muchas masas con fíjense supongamos que este es un sistema aislado tengo muchas mas aquí pueden haber montones de colisiones pueden ocurrir montones de cosas que es bien complicado pero yo sé que no importa todas las colisiones que ocurran todo lo que pase estas dos partículas van directo a chocar esta va a chocar ¿qué es lo que va a pasar? que el momentum total del sistema va a ser el mismo o sea cada una de las partículas por supuesto que va a cambiar su momentum pero el global pero el global del sistema se va a conservar y eso me va a ayudar cuando tengo sistemas complicados para ver digo bueno chocaron los sistemas pero si estaban aislados antes y después del choque el momentum total debe ser el mismo si no hubo fuerzas externas y eso me va a ayudar muchísimo a resolver este tipo de casos entonces aquí lo que tengo es que P igual P1 más P2 más P3 ¿de acuerdo? insisto P subida el momentum de una partícula no es constante ¿ok? el momentum de una partícula varía pero la suma de todos los momentos permanece constante vamos a ver ahora a que es igual el cambio de momentum de una partícula ¿de acuerdo? ¿cuánto vale delta o Dp sub i el cambio de momentum de una partícula en un instante ella cambia porque pues está cambiando su velocidad está interaccionando con las otras ¿cierto? entonces Ia de T es igual por definición a M de Ia de T es la fuerza que siente la partícula I ¿cierto? por definición la fuerza neta entonces yo podría decir que el cambio de P sub i vector es igual a F sub i la fuerza neta de T integro ambos lados entre un momento inicial bueno vamos a ponerlo así voy a llamar a la partícula J para que no no déjenle llámela ahí no importa de P sub i vamos a suponer entre dos instantes entre A y B esto es igual en la integral de F sub i para que no ¡Gracias!